Juan Espadas, político, nació el 30 de septiembre de 1966 en Sevilla. Es el actual alcalde de la ciudad. ¿Cuánto tiene que cambiar un político para conseguir ocupar cargos de responsabilidad? ¿Deja de ser el que era poco antes? ¿Se renuncia a buena parte de la vida privada? Los políticos que son, al fin y al cabo, personas normales, no pueden fingir. Y si tienen que renunciar a muchas cosas, lo hacen. Sin embargo, Juan Espadas es de esos políticos que intentan dejarse el menor número de cosas posibles por el camino. Yo creo que es una de las partes del éxito, el fracaso, a veces cuando asumes una responsabilidad de este tipo. Yo creo que el ciudadano espera ver lo que realmente es. No creo que esté muy de acuerdo con que lo que él cree ver o la persona con la que se entrevista o a la que está viendo en televisión resulte que esté fingiendo o teatralizando algo. Yo creo que eso es... Al final eso se nota y el ciudadano generalmente eso lo acaba pagando con la pérdida de confianza en la persona. Por tanto, yo creo que es muy importante que uno actúe como es y sea el reflejo de lo que realmente piensa y de su forma de entender, en este caso, la responsabilidad que tiene y la vida. Otra cosa es que hay personas que tienen unas determinadas habilidades. A veces las habilidades o la forma de actuar en sociedad o de relacionarse con las personas no es la más idónea con el puesto que tiene. Pensemos que puede haber personas que sean más serias o tengan más dificultad para relacionarse y que en cambio su puesto, el puesto de alcalde lo requiere, te obliga a saber estar en los sitios, saber atender en una situación de conflicto o de discusión y atemperar y ser cercano y atender a la gente como debe ser. Entonces, al final de eso también tienes que aprender y también tienes que... Si eso es cambiar quizá tu forma de ser anterior, que era a lo mejor, como decimos, en Sevilla, pues puede ser muy serio, asaura incluso, pero a un alcalde asaura realmente no le suele ir muy bien. Tienes que también aprender a ser una persona agradable, cercana, que es lo que espera alguien al que atiendes. Tú eres, al final, una especie de servicio público andante que estás a disposición de quienes te han prestado su confianza y que esperan de su alcalde que los atienda, que los escuche y que sea cercano. Luego, es verdad que en la esfera íntima o en la vida privada de cada cual uno se relaja o puede ser más o menos o acentuar determinadas pautas de tu conducta. Pero yo creo que en lo sustancial, que es lo que tú preguntas, tienes que ser un fiel reflejo también y reconocible, tienes que ser reconocible, no puedes cambiar. Yo es que sigo haciendo prácticamente las mismas cosas, salvo aquellas que no tengo tiempo a hacer y que ojalá volviera a tener cierto tiempo para hacerlas. Cuando voy menos al supermercado y al final alguien en mi familia tiene que cargar con la parte que yo no hago es como consecuencia de que probablemente estoy menos tiempo en casa del que a lo mejor me gustaría o del que puedo disponer. Pero bueno, yo sigo siendo una persona que baja la basura, con sorpresa, por cierto, de algún vecino, o que sube a atender menos de lo que debería, porque si no mi mujer dirá que no estoy siendo todo lo de verdad que debo ser, pero yo sigo evidentemente haciendo las mismas cosas e intento que mi vida cambie en lo justo. Yo creo que soy bastante normal en ese sentido, ciudadano de a pie, y en mi barrio o en mi entorno la gente sigue viendo que hago prácticamente las mismas cosas. Los políticos son personas, pero lógicamente los ciudadanos los ven como políticos. Una sociedad que carga con una imagen como referente y 140 caracteres de información condena muchas veces al estereotipo más injusto. A mí me gusta hablar de personas con responsabilidad política, porque cada vez que dejamos solo el término un político, no sé por qué tiene una carga peyorativa en estos últimos años con la que yo ni me reconozco ni desde luego estoy dispuesto a cargar. Es más, me da mucho coraje. Una persona que trabaja muchas horas, que se dedica a resolver problemas de los ciudadanos, que intenta hacerlo bien y tal, pues tenga ya, digamos, de serie una cierta carga peyorativa porque la responsabilidad política ha sido mal ejercida en momentos determinados por otros y bueno, pues al final todos llevamos un poco ese lastre en esta función. Yo no lo llevo bien, ¿no? Entonces, prefiero hablar de una persona que tiene una responsabilidad política durante un cierto periodo de tiempo y esa sí que exige muchísimas renuncias, por supuesto. Juan Espadas nació en 1966. La Sevilla que le recibió tiene poco que ver con la actual, con esa ciudad que gobierna. Sevilla se convierte en una mezcla de recuerdos de la niñez y la ciudad que se pasea esa misma tarde. Yo creo que el corazón de la ciudad y la identidad de la ciudad en aquellos lugares, ya sea por historia o por patrimonio o por lo que la gente identifica que es la Sevilla que se conoce fuera, no ha cambiado. Es decir, si tú estás en la calle Alemanes o estás viendo una imagen de la Giralda, la Catedral o paseas, en este caso, por el barrio de Santa Cruz o por el Arenal o por el Puente de Triana, pues tú tienes elementos de la ciudad perfectamente reconocibles. Y eso es muy bueno porque eso significa que esta ciudad no ha perdido su personalidad y es lo que la gente viene a ver en primer lugar. Otra cuestión es que efectivamente la ciudad se ha transformado por completo, fundamentalmente por las infraestructuras, porque ha sido capaz de alguna manera de aprovechar mucho mejor el territorio que le circunda y aprovechar mucho mejor su potencial. Y le pongo un ejemplo. Esta ciudad vivía de espaldas al río, en determinados tramos de río. El caso de la isla de La Cartuja era paradigmático. No conocíamos esa parte de la ciudad porque había un muro que separaba, en este caso, las vías del tren y que no permitía ver qué había detrás. Yo vivía muy cerca de La Macarena, en ese entorno de los que nos sentimos más próximos a La Macarena y donde yo vivía, con mis padres paseábamos los domingos después de comer y curiosamente llegábamos, por lo que hoy es la llamada ronda histórica, justo hasta donde estaba el muro de la calle Torneo. Ahí había un agujero, había una posibilidad de acceder para pasar y llegar prácticamente en un metro pasabas de la ciudad al campo, es decir, cosa que pasaba en algunos puntos de la ciudad, sobre todo al norte, zonas que habían sido antiguas huertas, y zonas que eran, bueno, pues de aún no desarrollo urbano y que permitían en un momento determinado, en esa ciudad que yo le hablo, en la que yo he cumplido 50 años, pues podía tener 8, 10, 12 años, recuerdo perfectamente que tú andabas, paseabas un poco y llegabas a un campo, bueno, un campo, entendamos por campo, esa zona, digamos, de borde que tienen algunas ciudades. Eso en Sevilla ahora ya es prácticamente imposible, la ciudad ha crecido mucho, este tipo de zonas ha permitido incorporar al río, en ese tramo de río a la ciudad y, por supuesto, embellecerla estéticamente. Hemos construido más puentes que ninguna ciudad en menos tiempo, y hay algunos ejemplos en ciudades europeas que lo miran con asombro, es decir, el 92 fue una gran oportunidad para no solo transformar la ciudad, comunicarla y prácticamente darle el salto de calidad que esta ciudad merecía y que podía, en este caso, permitirse como capital de Andalucía, sino además ha permitido conectar la ciudad de una manera sorprendente. Donde yo hoy vivo, cerca de la estación de Santa Justa, ahí había otro muro que también separaba las vías del tren y en el que yo recuerdo, por ejemplo, siempre que decimos un muro, para los niños hay un muro, pero siempre hay una posibilidad de meterse detrás del muro, siempre hay un agujerillo o algún lado. Yo he ido a coger minerales y piedras para hacer trabajos para el colegio, justo donde hoy vivo, simplemente te tenías que meter a través de ese muro, había unas vías del tren y tú te ponías allí a investigar o a ver cosas. Por eso dice, reconoces tu entorno, hombre, reconozco el entorno de 25 años para acá, el de los 25 anteriores era muy diferente en esta ciudad, enormemente diferente. La forma de mirar las cosas siempre queda condicionada por la forma de entender la vida. Un alcalde está obligado a ver la ciudad de forma distinta a la de cualquier otro ciudadano. A mí me encanta y de hecho lo hago, y ahora como alcalde además le saco mucho partido, a ir viendo lo que pasa es que ahora veo las cosas que no están bien, hechas en la ciudad, las cosas que están averiadas, o las que no funcionan, o cosas que podríamos mejorar. Yo siempre he sido una persona imaginativa, de hecho era de los que se divertía en su cuarto, pues prácticamente imaginando que ocurrían cosas que realmente no estaban pasando allí. Y bueno, pues de estos que disfrutaban mucho con los juguetes y con los madermans, y con las figuras, los tentes de estas de construcción, los puzles, yo podía pasar las horas muertas. Como no jugaba muy bien al fútbol, porque los que le daban bien a la pelota, pues iban a la calle a dar pelotazos, a jugar al fútbol. Yo no jugaba bien al fútbol, jugaba mejor al baloncesto, y siempre ha habido menos cachas de baloncesto, con lo que teníamos menos posibilidades. Por lo tanto jugaba en casa, o jugaba imaginando, he tenido mucha imaginación. Entonces a mí en la ciudad me gusta imaginar o analizar determinadas cosas que podríamos mejorar, espacios a lo mejor que están abandonados en los que podrían suceder cosas, en donde podríamos hacer esto y aquello. Bueno, ahora tengo que acomodarlo al realismo del que tiene que gestionarlo, tiene que buscar un presupuesto para hacerlo, tiene que además hablarlo con los demás, para ver qué opinan. Esto no va de que, oye, tú quieres hacer esto y lo haces, por el hecho de que seas alcalde. Una ciudad convive, tienes que tomar unas decisiones, y otras tienes que buscar cómo consensuarlas, o cómo escuchar las opiniones que tienen otros. Escuchar a Juan Espadas hace que entiendas que Sevilla tiene un alcalde sevillano, enamorado de Sevilla, que cree en su ciudad. Pero sobre todo, Juan Espadas depende autenticidad al hablar de su ciudad, de cómo entiende lo que es su casa. Yo soy sevillano, efectivamente. Hay quien le gusta mucho Sevilla, vive en Sevilla, y es más sevillano que nadie, a lo mejor no nació aquí. Magnífico, porque además pasa y mucho. Esta ciudad seduce tanto, y seduce tanto incluso al que no nació aquí, que acaba convirtiéndose en el primero de la clase. Pero, bueno, los que sí somos de aquí, y hemos vivido la corta o larga vida que tengamos, pues tenemos una imagen de la ciudad con sus grises, con sus blancos, con sus negros, es decir, nos conocemos bien los que estamos por aquí. Y nos gusta decir esto, esto es una ciudad difícil, aquí es difícil ponerse de acuerdo. En esta ciudad no pasan más cosas porque no tenemos capacidad para, oye, ponernos más en valor, ser más constantes, sacrificarnos más y sacar adelante proyectos de verdad, de envergadura, es decir, que tenemos también un porcentaje de autocrítica grande. Pero hay algo que permanentemente está en el ambiente, que es, a ver, esta ciudad es una ciudad con una historia, no puede ni debe renunciar a ella. Es una ciudad con una identidad y una personalidad fuerte, una ciudad con río, con personalidad, una ciudad con historia. Yo trabajo en un edificio que tiene casi 500 años, tenemos una de las universidades más antiguas de Europa, es decir, y ustedes, por lo tanto, somos herederos de algo importante que ha ocurrido aquí. Eso no se puede desconocer, es más, tenemos que hacer un esfuerzo porque nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes los conocieran bien. Primero porque el orgullo, el orgullo de procedencia es muy bueno, te da confianza, te da fortaleza para abordar los retos del futuro. Yo soy de esas personas que le gusta, en este caso, saber que uno es de una ciudad importante, una ciudad con historia, y por lo tanto, orgulloso de ser sevillano. A partir de ahí, lo que no puedes es tampoco, y bueno, ya si uno lee algunos libros de Chávez Nogales o de algunos ilustres, en este caso relatores de la Sevilla de otros tiempos y de tal, lo que no puede ser es permanentemente alguien que se mira el ombligo, que es autocomplaciente, que sabe que vive en una ciudad agradable y que tal, le genera incapacidad o inactividad o, oye, cierto, bueno, pues capacidad de actuar, de ser proactivo, de hacer cosas, de no conformarte, ¿no? Eso es nefasto. Y yo soy de esas personas que no se conforman, es decir, que creen que hay que adaptarse a los tiempos, que hay que adaptarse a los cambios, que esta ciudad, que todo aquel que se para o no tiene un proyecto de futuro, cada vez está más atrás. Cuando tú te paras, no estás en el mismo sitio, porque los demás avanzan, por tanto tú te vas quedando cada vez más atrás. Una ciudad como Sevilla es algo vivo que no puede anclarse a un pasado que ilustre los recuerdos. Sevilla, como cualquier gran ciudad, está condicionada por una mezcla obligada entre modernidad y pasado. Que hay otras visiones en la ciudad, de vecinos míos, en este caso, y de sevillanos o de sevillanas, que, bueno, que creen que, bueno, pues el tarro de las esencias en esta ciudad es tal, que hay que dejarlo ahí, que no hay que tocar nada, que hay solo que vivir de lo que ahora mismo es y nos gusta y tal. Yo eso no lo comparto, es decir, yo creo que es perfectamente compatible las esencias de esta ciudad, sus tradiciones, sus fiestas, lo que nos gusta, disfrutar de ellas, enseñarla con orgullo, de aceptar que tenemos que ser una ciudad, somos la cuarta ciudad de España, la capital de Andalucía, una ciudad que aborde los retos de modernidad, la innovación, bueno, de manera permanente. Y eso significa una actitud para ser capaz primero de salir de aquí. Yo recomiendo a la gente que pueda y que salga, que vea otras ciudades, que analice cómo se gestionan los problemas de los que aquí nos quejamos, cómo se gestionan en otros lugares, cómo se afrontan, qué hacen los ciudadanos, cómo se organizan, ¿no? Bueno, eso es muy bueno, eso significa la capacidad de integrar cosas que funcionan en otros lugares aquí que probablemente nos hagan más fuertes o mejores. Bueno, eso significa capacidad de ir, de alguna manera, adaptándose al cambio. Eso no significa, a mi juicio, que el producto lo estemos malversando o que Sevilla al final esté perdiendo. No, mire, hay cosas que ocurren. Como consecuencia vivimos en una sociedad global y como consecuencia de que la gente cambia y tiene otras prioridades y cambia pautas de comportamiento, y eso es normal. Hay gente que llora por los pasillos porque, oiga, yo ya voy por la calle Sierpe y no veo aquella tienda de sombreros que mi abuelo... Usted, pero es que resulta que eso ahora a lo mejor no lo demanda nadie. Pues la tienda cerró, lógicamente, ¿no? Pero, en cambio, ponga en valor que hay otra empresa, otro establecimiento, dos calles más allá, en donde unos jóvenes acaban de poner, en este caso, un establecimiento pionero en tal o cual cosa, ¿no? Y, ¿por qué no? Es decir, esa mezcla entre modernidad y tradición, en esta ciudad, yo creo que debe funcionar. La belleza de la ciudad no desaparece a los ojos de un alcalde, aunque tenga que ejercer una mirada mucho más analítica. Bueno, hay algo que, evidentemente, tiene que emocionar, desde luego, a cualquier sevillano, y también lo observas en la cara del visitante que llega, ¿no? Hay un triángulo en la ciudad, hay una zona en la que, evidentemente, cuando tú llegas a una determinada hora del día y pasas, bueno, es prácticamente inevitable hacer ¡bah! Como diciendo, bueno, esto es increíble, lo mejor, ¿no? Bueno, cuando uno pasa o sale de la plaza de la contratación y llega a la muralla del Alcázar y gira a la izquierda, te vas a encontrar una de las imágenes más bellas, en el entorno de las 11, las 12 de la noche, con una luz, en este caso, cálida, bueno, pues te vas a encontrar una imagen de la ciudad, que es la Giralda, la Catedral, el Alcázar, el patrimonio de la humanidad, comprendes por qué es patrimonio de la humanidad, es espectacular. Es un conjunto monumental impresionante. El río, por ejemplo, las imágenes del río, el puente de Triana, en determinadas zonas, ¿no? A mí me pasó esa sensación de vibración, no sé, de emotiva y tal, la he tenido cuando me subí a la torre, a la torre Sevilla, y vi la imagen de la ciudad desde arriba, una ciudad verde, mucho más verde de lo que pensamos, ¿no? Una ciudad ordenada, en donde se ve, digamos, el casco antiguo, la ciudad densa, ¿no?, respecto a una ciudad o un proyecto ordenado, como la Isla de la Cartuja, o el Parque Científico y Tecnológico que allí hay. Esa imagen de la ciudad, de mi ciudad, con un río estructurante, pues es una ordenación, para los que nos gusta el planeamiento, y este tipo de cosas, espectacular. Es decir, es una ciudad bien ordenada. Hay ciudades muy importantes, ciudades potentes, enormemente desorganizadas, que han crecido de una manera extraña, ¿no? Esta ciudad no, esta ciudad tiene, es muy perfectamente identificable unas zonas de otras, una orientación de otra, el norte del sur, el este del oeste, a mí eso me sigue motivando, ¿no? Ir, por ejemplo, a la Caridad, que visita que recomiendo, ¿no? Es decir, otras visitas de cosas que no conoce tanta gente en la ciudad, ¿no? Algunos conventos, ¿no? Ayer veis unas imágenes del convento de San Agustín, ¿no? En el que, bueno, pues alguna vez podremos hacer algún proyecto o rehabilitar. Hay el convento de Santa Clara, algunas zonas o lugares, recientemente en la última Bienal de Flamenco, vimos restaurado la iglesia de San Luis de los Franceses, en la calle San Luis. Ese tipo de cosas que hay en Sevilla y que la gente, cuando las ve, dice, oye, estos son rincones, placitas, tal, absolutamente, bueno, pues, magníficas, ¿no?, preciosas, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas a mí me emocionan, ¿no? En eso es donde se nota que uno es sevillano de verdad de los que le gusta su ciudad, ¿no? El sevillano típico, por otra parte. Ser alcalde de una de las ciudades más importantes de España puede provocar cierto vértigo, demasiadas renuncias, demasiada responsabilidad. Pero la meta se deja ver, solo hay que saber dónde mirar. De todos los puestos de responsabilidad que he tenido y algunos he tenido, no tiene ninguna comparación, alguna. Yo creo que el hecho mismo de ser alcalde, en un municipio más grande o más pequeño, es el hecho mismo de ser la persona en la que un ciudadano identifica su máximo representante, al que le dirige un problema, que puede ser un problema doméstico básico o un problema grave, ¿no?, de su vida o de, en fin, de su entorno, la responsabilidad de la gestión, del funcionamiento de una ciudad, ¿no?, una ciudad que despierta cada mañana, que se acuesta por la noche, en la que pueden suceder cosas, en la que a veces hay desgracias, hay elementos de fuerza mayor, esa responsabilidad que al principio, los primeros días desde que tomas posesión, ya le cuento yo. Cuando usted aparece por, viene de Alcalá de Guadaira, y llega a Sevilla, tiene una de las mejores visiones de lo que es el conjunto de la ciudad vista al completo, ¿no? Si lo hace por la noche, además, con muchas lucecitas y tal, pasa como cuando llegas a Madrid, vienes por la carretera de Andalucía y tal, y llega y de buena primera, vas en tu coche conduciendo, la miras y dices, y yo soy el responsable de todo esto, de que todo esto vaya bien, funcione bien, oye, se te coge un poquito, o sea, si eres una persona responsable, como debe ser, si tal, este no es un puesto del que uno puede, bueno, puede pisar simplemente de puntillas, no, no, esto es de las responsabilidades en donde de verdad lo notas, y eso físicamente se nota. Por tanto, soy claramente defensor de etapas o mandatos justos para poder vaciarte y hacer todo lo mejor que puedas y luego pasar el testigo a otro. Creo, además, que es la máxima responsabilidad desde el punto de vista público y la más fuerte, en dependencia que hay de decidir, digamos, los destinos de un país o de un gobierno, pues, obviamente, es mucho más importante, pero probablemente obtiene una distancia mayor respecto al ciudadano que te toca, que te exige, que, en definitiva, te puede parar, en definitiva, en la puerta de tu casa y decirte, oiga, esto lo está haciendo mal o bien, ¿no? Eso no es comparable a otros puestos de responsabilidad. Y en ese sentido, hombre, pues, siempre tiene uno la cosa de decir, oye, este es un puesto del que me siento enormemente orgulloso y responsable, pero que, bueno, pues, tendrá su tiempo, su etapa y yo lo que soy es abogado, yo he estudiado para esto, es lo que me gusta, siempre pienso que me he dedicado demasiado poco tiempo al ejercicio profesional, que es lo que más me gusta, aunque de alguna u otra manera acabe desarrollándolo en cada una de las funciones que he tenido, pero yo aspiro, evidentemente, a volver a dedicarme plenamente a eso y es lo que me gusta, es lo que más me gusta. Música